DJ Khali, hey yeah, and your boy, Vinny Rivera, Tony Luzano, E-Q-S Primera fila se hace la fan, en mi location llegué a tu ciudad Los temas que saco, me insisto en pecar Que se ve y así va a borrachar Tú y yo, estamos conectados como un punto Tú y yo, juntos con tu mamá que te busco Y hacemos el amor, 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 eh Vamos a parar, donde, 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 no, eh Y lo hacemos cuyo, yo, 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 yo Lo hacemos cuyo, yo, 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 yo No puedo dejar que pase más tiempo Te acabas de ir y ya tengo ganas Yo puedo estar con otro, tú con otro Y no puedo hacer como nuestro Yo te llevo pa' to' lados, restaurante, después pa' el apartamento No se pregunta lo que se sabe Yo te escribo pa' carajo, cortoplame Peque, peque, pa' comerte to'a Pa' comerte to'a Y hacemos el amor, 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 eh Vamos a parar, donde, 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 no, eh Y lo hacemos cuyo, yo, 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 yo Lo hacemos cuyo, yo, 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 yo Hoy, mi Rivera, haciéndolo romántico DJ Khalid That's right Tony Lozano Tony Lozano Derek Finch Go break up, baby Mira si digo que no te quiero Si ya tú me olvidaste, yo te olvidé Me mata el orgullo, yo lo estoy de lejos Ahora vente pa' acá, yo te quiero ver Tú estás en kinder, en eso no hay Te he visto desnuda como tú no hay Mucha pica cama de lo de la night Y se me debiste cuando llamo FaceTime Peque, peque Peque, peque Pa' comerte to'a Pa' comerte to'a Y hacemos el amor, 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 eh Jugamos a paray, no, nero, 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 eh Y lo hacemos cuyo, yo, 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 yo Lo hacemos cuyo, yo, 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 yo Que rico se siente Yes